Hola, buenas tardes conocedores, arrancamos un nuevo día, una nueva parada, un nuevo destino que vamos a conocer. ¿Dónde ven el ciño? A la playa de Yenipabú. Es una playa muy hermosa. Yenipabú, ¿y qué hay ahí? Ah, bueno, hay una vista muy bella, una playa muy bella, arriba de una duna, un cerro, hay camellos. Hay camellos, dicen que se puede sacar fotos si quieren gratuitas, ¿no? Pero si lo querés pasear... Sí, sale como 50, 100 reales creo. Y hace un calor de la lora, así que no sé si está bueno pasearlo, ¿no? Porque se queman todo. No, no, porque era re pobre él, ¿no? Bueno, no sé, vamos a conocer un poco por ahí, vamos a pasear y vamos a mostrarle qué tiene toda la playa, para ver si tiene cosas copadas para hacer o aunque sea cómo es la playa para ir a descansar. Y ahora miren, ahora estamos yendo con Bruno y con Thais. Esa, super pro a los pibes. Van ATR escuchando música brasilera, ahora va a poner acá a mí. Ah, sí, acá. Ahora va a poner, eh. Nincinio no quería que traigan, muy tranquilo Nincinio, no quiere escuchar música en la playa. No, para mí sí. Usted bombardéenlo ahí en los comentarios. No, no, no. Hay que escuchar música en la playa, hay que ponerle onda a la vida, Nincinio. No, yo dije porque yo creo que allá va a tener un montón de música. Sí, pero nosotros tenemos que ganar. No, tenemos que tener la nuestra. No, 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 no. No, 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 no. Llegamos a la playa, está re caliente la arena. Recién me tocó un poquito los fíderes, me quemé mal. Encima re difícil va a subir. Acá ya se estuvieron corriendo hasta las sombras. Está re caliente Nincinio. llegamos a la plaza de la plaza sigo diciéndole plaza la playa de jenny papu es impresionante la vista está increíble subimos a unas dunas que están más o menos como unos 40 metros para arriba y tiene una vista increíble toda la playa se ve todo el desierto de arena mire 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 miren ya no nos hace falta de adubai ni a budabin y nada de eso me quedo acá me quedo acá no es impresionante se ve espectacular está re lindo el agua se ve genial encima la marea ahora está baja y vinimos un poquito tarde que es raro eso que esté tan baja tan tarde así que vamos a aprovechar el agua full todo el día y para allá se ve la ciudad que está impresionante pero bueno vamos a comentarle un poquito porque vinimos acá a jenny papu porque se caracteriza esta ciudad ni el ciño porque digamos esta playa es tan famosa bueno muy famosa esta playa porque la principal característica son los paseos de buggy que sale por todas las dunas y puedes elegir el paseo con emoción o sin emoción claro genial a mí me gusta con mucha emoción los buggy son los autos esos que son tipos de capotables que no tienen vidrios no tienen nada y andan por toda la arena andan así agarrate y acá también se caracteriza por los dromedarios que están para allá no sé si están haciendo algún paseo en algún lado porque todavía no 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 vivo ninguno pero ellos se quedan allá vamos un poquito más para allá a ver si están también se pueden sacar fotos si no quieren hacer el paseo que la foto a un lado del dromedario no les cobran pero si se suben ya le empiezan a cobrar y el paseo también para el que no sabe lo que son dromedario por la duda son los camellos pero de una joroba no una joroba sí sí y los camellos tiene dos y ahora vamos a ver que ya estuvimos ahí chamuyando va en el ceño ya tuve chamuyando por allá para que nos hagan un paseo en buggy el buggy te lleva normalmente a cuatro pero vamos a ver si nos puede llevar a los cinco a razón de 300 reales sí 300 reales compartido por cinco ya me dijo el chico que lleva a los cinco así que vamos a ver si los chicos quieren y si podemos ahora vamos a aprovechar lo que es una de las aventuras más lindas que hay para hacer acá en genipabú es como mucha adrenalina en menos tiempo cuánto tiempo creo que me dijo el chico una hora más o menos aproximadamente pero esa hora estás así así que vamos a intentar hacerlo vamos a conocer todo está caliente como la mía mucha emoción ahora arranca el paseo así que mi cara no se va a ver porque tampoco cada vez mucha emoción mucha emoción Cami que onda el paseo en buggy, va bueno va, esta re cagada Cami me parece, con insignia estamos a punto de volar me parece, en cualquier momento disparamos. Ahora vamos a hacer una pequeña paradita acá en el lago, los chicos ya se metieron, con el buggy vamos a hacer una paradita chiquita y... Miren ahora estamos en la entrada del parque de las dunas, acá tenemos que pagar 10 reales por persona para poder ingresar al parque, una vez que ingresemos ya comienza todo lo picante mucha emoción, mucha emoción, Gami esta cagada, esta cagada Cami? si, José esta asustada? no, nada, esta asustada, la cachera la loca, miren lo que es esto vamos a apagar la entrada vamos, vamos con emoción, con emoción, con emoción y, ¡atapacar! ¡es...ixis... mi... Stephen! la emoción... ahora no fuerte Ana ¡Gracias! 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 Miren y ahora hicimos una parada acá en el medio de las dunas En el medio de la esterrepicante, terrepicante, terrepuero Os les enseño casi lo pago al carajo recién Porque encima nos asentamos mojados acá y se patinaba Vamos a seguir ¡Gracias! 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 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una vale la pena, otra no tanto. Gracias.